Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles un unboxing de una guitarra que acaba de llegar Es de una Fender, ahí como pueden ver la caja Bueno, vamos a hacer un pequeño revisado de las cosas que trae Bueno, aquí ya abrí esta parte de la caja Ya pueden ver algo del hard case Está muy bonito Bueno, ahora lo voy a sacar de su caja Y les muestro a detalle qué es lo que contiene Y bueno, como aquí pueden ver, ya saqué el hard case de su caja de cartón Y bueno, aquí ya podemos ver más a detalle Ven que es un hard case con muchos detalles, así estilo vintage Totalmente nuevo Bueno, ahora sí vamos a abrir la guitarra y les muestro Tiene sus tres seguros Con llave también, unos dos de ellos Y listo Esta es una Fender Stratocaster Una Signature de Malstin Ahí como pueden ver Está con la firma El diapasón todo escalopado Esta es una versión 2022 Viene con las pastillas Duncan Las Fury Bueno, vamos a ver más detalles Bueno, aquí está en su cajita Contiene la correa La correa clásica Viene algunas cositas Como el La palanca Strap locks Algunos manuales Creo que es importante El certificado de autenticidad Bueno, a ver Hay que ver los detalles De la guitarra Bueno, a ver Comenzamos Bueno, esta guitarra es Un brazo del maple Con clavijas Tipo vintage Bueno, ahí pueden ver La firma La marca y todo Los detalles que serían estos De la De la llave del ajuste del alma Y es un poco diferente Otro detalle que me llama la atención Es la cejilla Que en este caso Una cejilla de bronce Que supongo que igual Le da un sonido en particular Luego Todo el diapasón Es totalmente escalopado Este es un escalopado profundo Porque Esto sí ya puede resultar un poco Diferente a todas las guitarras ¿No? Un volumen, dos tonos Selector sí es de Solo de tres posiciones Puente clásico El de Fender El de seis tornillos Jack Creo que el cuerpo es de Alder Es pintada A la nitro Nitroceulosa O sea que tiene Una guitarra con muy buen sonido Aquí también tenemos Las Las llavecitas Del Del hard case También podemos ver Que los trastes Son trastes grandes Son trastes jumbo Eso sumado al escalopado Da una buena Sensación A la hora de hacer Bends y vibratos Resulta Resulta bastante Cómodo Bastante fácil Una vez Pueden apreciarla Es una guitarra Bastante bonita Y suena Suena demasiado bien Bueno, después yo les voy a estar mostrando un video de cómo suena la guitarra y la guitarra Y algo de sus características sonoras Sonoras Y cómo es que se siente a la hora de tocar Bueno, en el unboxing Eso sería todo y Y los veo en el siguiente video para ver cómo suena la guitarra Está muy bien K Y Están Y ¡Gracias!